Siempre quise ir a Elea, dejar un día esta ciudad, usaré tu compañía. Pero ya hace tiempo me has dejado, probablemente me habrás olvidado, no sé qué aventura me suele sentir. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo cálida, segunda mano, para ver belleza, para ser sin ti. Y hace un momento que me ha dejado, que en la ladera del que me daba, la última rosa que me mató en el asiento de atrás. ¿Qué estás en Martín? Y me ha hecho recordar, nena, ¿por qué no volviste a llamar? Y qué podré, y hago olvidarte sin más, ni aun a ratos y a ver. Y ahí se la rubia, mi sentido extraño, me he quedado solo, mando obligado. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido, mirando a tu barrio, me han atrapado, me he sorprendido. Y ahí se la rubia, mi sentido extraño, me he sorprendido. Y ahí se la rubia, mi sentido extraño, me heer, con más de más largo y más, ni aun a ratos y más, ni aun a ratos y más, ni aun a ratos y más. Y ahí se la rubia, mi sentido extraño, me he sorprendido. Dormido borracho en el cadillac, bajo las palmeras, luz de solitario, no estás tú. Y dicen la gente que hablaré es formal, vivo aquí borracho en el cadillac, bajo las palmeras, luz de solitario, no estás tú. Nena, 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 nena. Y me estás tú, nena, 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 nena. Y me estás tú, nena, 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 nena. Y me estás tú, nena, 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 nena. Estás tú Estás tú